El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado la petición del sindicato AFABNA de declarar nulas las plazas de tasa de reposición ofertadas en 2017 para la Administración Núcleo Educación y Salud. Dice el juez que las plazas con perfil lingüístico se corresponden con las de la plantilla orgánica en educación.